¿Qué es el decreto del Ayuntamiento de Palazuelos? Estamos totalmente de acuerdo con la decisión judicial. La legislación urbanística es muy prolija, es muy compleja, da muchas posibilidades de soluciones distintas sobre diversos aspectos y todo eso es lo que tendremos que analizar con el arquitecto, con el Ayuntamiento de Palazuelos, a ver cómo se puede solventar esa cuestión y una vez que lo hayamos hecho seguiremos adelante. Lo primero que tengo que decir es que, lógicamente, nosotros sí que vamos a cumplir las sentencias de los tribunales. Este es un capítulo más del enfrentamiento y las hostilidades que el Ayuntamiento se ve ha provocado durante los últimos años, en este caso en concreto contra otro Ayuntamiento y de rebote contra la Diputación Provincial. Tenemos que tener en cuenta que esta es la tercera licencia que se da sobre el inmueble, que no estamos hablando de algo nuevo. Por lo tanto, lógicamente, el Ayuntamiento ni se planteó esas cuestiones porque era ya la modificación de una licencia que se había concedido dos veces anteriores. Primero, cuando se empezaron las obras y segundo, cuando se continuaron. Entonces, bueno, pues es una cuestión que, por así decirlo, pues a lo mejor los técnicos no lo tuvieron en cuenta porque ya había dos antecedentes en los que no se había producido ninguna cuestión, que es la declaración o no de solar cuando se accede por un terreno público-privado, pero que eso, ya digo, que tiene diversas soluciones.